Damos la bienvenida al señor Víctor Barreto, presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Gerardo, con quien vamos a dialogar sobre varios temas, entre ellos las festividades que se avecinan por la parroquialización número 27. Don Víctor, bienvenido, gracias por asistir a este diálogo en primer lugar, de nos a conocer desde su punto de vista cómo se encuentra la parroquia San Gerardo al momento en cuando hemos iniciado un nuevo año. Bienvenido. Muy buenas noches licenciado, gracias por permitirme estar nuevamente en este prestigioso medio de comunicación, un saludo cordial a toda la ciudadanía que aprecia este importante medio de comunicación, como es este medio de acá desde el Cantón Girón. Pues en realidad estamos iniciando un año con muchas expectativas, prácticamente sabemos que se nos vienen ya las elecciones nuevas del 2017, eso también un poquito nos tiene en alerta, sin saber qué es lo que va a pasar, sin embargo, pues estamos trabajando de acuerdo a las medidas de nuestras posibilidades, pues sabiendo que los recursos de estos últimos meses han sido bastante escasos para nosotros poder seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo los años anteriores, sin embargo, seguimos avanzando con lo que tenemos. ¿Los recursos afectaron, los recortes afectaron también a las parroquias? Justamente, como siempre los presupuestos que vienen desde el Ministerio de Finanzas, pues creo que fue esa disposición que hubo los recortes a todos los niveles de gobiernos a nivel nacional, pues entonces también a nosotros nos afectó, en realidad todo lo que se tenía planificado o previsto ejecutar en el 2016, en realidad no se pudo cumplir a cabalidad. ¿En qué porcentaje se redujo el presupuesto de la parroquia San Gerardo? En el caso nuestro, pues hubo dos recortes en el año, el más fuerte fue luego del terremoto que se dio en la provincia de Manaví, entonces ahí nos afectaron con el 12%, sabiendo que los presupuestos de las juntas parroquiales, en el caso nuestro, pues como parroquias rurales son bastante cortos, escasos, sin embargo, pues eso no hubo excepción, nos hicieron recortes que nos afectó mucho a nosotros, entonces pues a nosotros nos han hecho un recorte de 13 mil dólares en el año 2016, esperamos que en el... ¿En el primer recorte o en los dos? No, en los dos recortes, estuvimos al inicio con un presupuesto de 162 mil dólares y a la actualidad estamos con 149 mil dólares, los mismos que son distribuidos pues para gasto corriente y como también para gasto de inversión y eso lo tenemos que hacer participativo con nuestras comunidades, organizaciones de la parroquia San Gerardo. ¿Qué obras se vieron afectadas por estos recortes, don Víctor? Bueno, entre unos de ellos fue pues nosotros teníamos planteado para el 2016 la ejecución de la cubierta sobre la cancha principal que tenemos en el centro parroquial, ya estaba en el proceso de contratación, sin embargo al tener esta notificación pues tuvo que paralizarse, ¿por qué? Porque los recursos ya no eran suficientes para la ejecución de este proyecto que es tan importante para la parroquia San Gerardo. ¿El costo de cuánto asciende este techo? Por el momento está sobre los 100 mil dólares, anteriormente bueno cuando en el 2016 estaba un poco más bajo pues pero como cada año al inicio de año hay que actualizar precios de mano de obra y también de materiales, entonces el incremento ya en la actualidad sobrepasa los 100 mil dólares. ¿El techo ha sido una solicitud de la ciudadanía para que se lo haga como obra prioritaria allí? Sí, justamente ha sido socializado con toda la población y a través de esa socialización se analizó, se vio la necesidad, ¿por qué? Porque nosotros todos los años sufrimos, sufrimos la necesidad de contar con un espacio público bajo cubierta, ahora mismo que ya se nos estamos próximos a las fiestas de aniversario y siempre nos toca en época de invierno, no tenemos un espacio donde podamos desarrollar estas actividades a nivel de parroquia, pues entonces siempre se ha desarrollado, es en una cancha mojada prácticamente donde no tenemos una cubierta. En cuanto a la vialidad, vialidad urbana están casi que bien en San Gerardo. Bueno, en realidad en el 2013, 2014 se pudo mejorar un buen porcentaje en el tema vial urbano a través de las inversiones que hizo Ecuador Estratégico acá en nuestra parroquia, pues desde ahí no hemos podido avanzar más, sin embargo tenemos algunas calles que están por atenderse, ¿no? Se han estado haciendo las debidas gestiones a través de diferentes ministerios, pero hasta el momento no hemos sido escuchados, todavía no contamos con el apoyo de ninguna institución, hemos acudido hasta al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero ellos lo que nos han hecho mención es que no es competencia de ellos, que es competencia del municipio de acá del Cantón Girón, sin embargo nosotros seguimos insistiendo, sabiendo pues que es una disposición y un ofrecimiento del señor Presidente de la República cuando nos visitó en nuestra parroquia. Ayer que estábamos por allí al ingreso, tanto hacia Girón y hacia San Fernando, está en malas condiciones la vía. Sí, justamente son 600 metros, exactamente nosotros ya contamos con los estudios desde el 2014 y hemos estado con esos estudios prácticamente andando o golpeando puertas en diferentes ministerios a ver si se ejecuta la obra. En cuanto a la vialidad rural, don Víctor, ¿cómo está este tema? ¿Se ha cumplido por parte de la Prefectura lo de la tasa solidaria? Bueno, lamentablemente en el 2015 no recibimos el presupuesto de la tasa solidaria desde la Prefectura, fue pues simplemente por nosotros no contar con los recursos. Recordará, licenciado, que a partir del 2016, creo que todos los niveles de gobiernos no contábamos con el presupuesto, con los desembolsos que nos hace mensualmente el Ministerio de Finanzas, entonces nosotros no tuvimos el dinero para poner la contraparte al Gobierno Provincial. Entonces, pues ellos nos dieron un plazo del primer trimestre para que hagamos el desembolso y al no tener los recursos disponibles, pues nos quedamos sin ese presupuesto. Pero el presupuesto que nos correspondía de la tasa solidaria del 2016, eso ya fue ejecutado en algunas vías de la parroquia. Sin embargo, este presupuesto no nos alcanza para poder cubrir la necesidad, ya que la parroquia cuenta con 57 kilómetros de vialidad rural, sin embargo, este presupuesto nos alcanza no más de 12 o 13 kilómetros que podemos dar el mantenimiento dentro de la parroquia. Es decir, en el 2015 no se recibió el presupuesto. Sí, en el 2015 no. En el 2016, sí. Sí, aspiramos ahora en el 2017 poder recibir nuevamente el recurso que nos corresponde. Y ahí con ello se atenderá la vialidad hasta donde se alcance. Así es, justamente, tenemos que priorizar, justamente, no podemos atender a las mismas vías todos los años, tenemos que ir rotando prácticamente e ir priorizando entre nuestras comunidades que tenemos en la parroquia San Gerardo. Ahora, y en otros temas también de necesidades básicas como es agua potable, alcantarillado, ¿cómo está la parroquia, don Víctor? Bueno, ventajosamente con la ejecución de estos proyectos que lo realizó Ecuador Estratégico, nos dejó ya con todos estos servicios. Hasta el momento contamos con un sistema de agua potable ya en la parroquia San Gerardo, también igual del alcantarillado con las plantas de tratamiento. Sin embargo, queremos ya solicitarle al municipio, pues al ser competencia de ellos, que asuman la responsabilidad de administración de estos servicios, en especial del alcantarillado y las plantas de tratamiento, porque son proyectos que necesitan el mantenimiento necesario y nosotros como GAT Parroquial no tenemos el recurso suficiente ni recurso humano para dar el mantenimiento necesario a estos proyectos. ¿Se han entrado en diálogos ya sobre el tema? Bueno, tiempos atrás ya habíamos conversado con el señor alcalde, especialmente el tema de la planta de agua potable. Entonces, pues hasta el momento está administrando la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia, que es una organización comunitaria prácticamente. Pero bueno, sin embargo, lo importante es, no importa quién administre, lo importante es que el servicio que ofrezca cualquier organización sea de calidad para nuestra población sangerardense. ¿Algo más que acotar, don Víctor, en cuanto a la administración del 2016 y lo que viene? Bueno, aspiramos que este año se pueda ejecutar y hacer en realidad algunos de nuestros proyectos, porque en realidad yo nunca he descansado de realizar mis gestiones en los diferentes ministerios, pero siempre lo que ha mencionado es que por el momento no hay recursos suficientes, pues sin embargo no me cansaré y seguiré buscando y golpeando puertas para ver si se consigue algo para el 2017. Para el 2017, ¿cuánto se proyecta el presupuesto? El presupuesto desde el Estado es de 149 mil dólares. Ah, ¿se mantiene ya con la reducción? Sí, hasta el momento. Exacto, aspiramos que no haya nuevas reformas al presupuesto, pues bueno, si es un incremento, que bien por nuestra población, pero ojalá no se reduzca más y podamos trabajar con lo que contamos por el momento. ¿Obra prioritaria para este año se prevé entonces el techo? Sí, el techo de esta cancha de la Casa Comunal, de la Junta, puedes decir, y también una parte del proyecto del cementerio patroquial, que lo estamos ya dos o tres años trabajando, pero lo estamos realizando por etapas, porque es un proyecto bastante costoso, entonces no lo podemos hacer de una sola, entonces tenemos que hacer por etapas. ¿Qué están haciendo en el cementerio? Sabe que el cementerio, cuando nosotros asumimos la Junta Parroquial, en realidad era un espacio donde no estaba a nombre de nadie, simplemente administraba la iglesia, era un lugar que no tenía responsables prácticamente, entonces nosotros a través de gestiones pudimos ya asumir la administración, legalizar a nombre del GAT Parroquial, elaboramos los estudios necesarios y ahora estamos ya ejecutando la obra, porque no tenía las condiciones necesarias ni dignas, digamos, de este cementerio, hoy en día ya contamos con nichos, casillas recordatorias, sala de velaciones, alumbrado público, agua potable, baños y todas esas cosas, entonces aspiramos a seguir mejorando dentro de la parroquia y dentro de este proyecto especialmente. Bien, gracias don Víctor por informarnos sobre estas situaciones.